Arrancamos nosotros con la Ave María, vamos, Dios te salve María. Muy emocionante ver nuestra querida Plaza de Mayo llena de compañeros, llena de personas que estamos exigiendo. ¡Basta de hambre! ¡El hambre es un crimen! Un gobierno que en ocho meses más que duplicó el número de hambrientos en nuestro país y hay ocho millones y medio de argentinas y argentinos, la mayoría niñas y niños que padecen hambre. ¡Basta mi ley! ¿Ustedes recuerdan a esa mujer que una vez dijo si hay una necesidad hay un derecho? ¿La recuerdan? Y ese derecho lo tenemos que hacer valer. Porque nos están empujando a la peor crisis humanitaria que hayamos vivido en la Argentina. Por eso la unidad para defender a nuestro pueblo cobra vital importancia. Mucha fuerza para adelante, vamos a ganar, insisto, con la fuerza de la paz, con la fuerza del amor, con la fuerza de la solidaridad, con la fuerza del compromiso militante de cada compañero y compañera. Muchas gracias.